¿Qué te parece si seguimos? Hemos recorrido un tramo inmenso. Vimos cómo Dios lo creó todo de la nada. La caída de Adán y Eva. Conociste a Abram, el padre de la fe. A Moisés, con los poderes que Dios le dio para hacer prodigios. Y a Zacarías y su confianza en Dios. ¡Qué tierno momento vivimos cuando nació Jesucito! ¿Te acuerdas cómo el sí de María se hizo realidad? Ahora nos toca compartir el momento supremo. El momento de nuestra salvación. El mayor acto de amor jamás imaginado. Pero mejor lo vemos, ¿te parece? Jesús ya había demostrado el poder de Dios al resucitar a Lázaro. En los días previos a la Pascua, Jesús ya sabe lo que va a suceder. Ya lo había anunciado varias veces. Sus discípulos, sin embargo, no lo alcanzan a comprender. Desconocen la fuerza del pecado y la violencia del demonio. Jesús sí lo sabe. Sabe que es el combate final. Y que es necesario derrotarlo, aceptando humildemente la muerte sin defenderse. Va a demostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Al llegar a Betania, Jesús pide que le traigan un pollino jamás montado. Conforme iban avanzando, se iban sumando miles. Los que le seguían entre cánticos y lo alababan con palmas y olivos. ¡Shalom, mi Señor y mi Dios! ¡Shalom y salvador! ¡Shalom, salom, gozana! Algunos fariseos le dijeron. ¡Maestro, reprende a tus discípulos! Les aseguro que si estos callaran, gritarían las piedras. Jesús entró por la puerta dorada, cerca del templo. Se le acercaban ciegos, cojos, lisiados y Él los curaba. Jesús lleva consigo todos los pecados del mundo y en su corazón el deseo de salvarlos a todos. Este es mi Hijo amado, mi elegido. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Esta voz es para vosotros. El príncipe de este mundo va a ser juzgado. Y cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Ha llegado la hora. He deseado ardientemente comer con ustedes esta cena antes de padecer. ¡Mira! ¡Jesús está lavando los pies de sus discípulos! De ninguna manera permitiré que me laves los pies, Señor. Si no te lavo, no podrás estar conmigo. Entonces, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, Señor. Les he lavado los pies para darles ejemplo, para que hagan lo que les he hecho. Uno de ustedes me traicionará. Los apóstoles se entristecieron. ¿Seré yo, Señor? Tú lo has dicho. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagáis esto, yo estaré en medio de ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Como mi Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor, guardando mis mandamientos. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Todo lo que el Padre me ha dicho, se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y los he destinado a que den abundante fruto, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los conceda. Todos los poderosos querían matar a Jesús, pero ninguno se atrevía. Pues ellos también creían que podía ser el Hijo de Dios. Entonces, lo mandaron a arrestar. Los guardias llegaron a buscar a Jesús. Y Pedro, que tenía una espada, le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Guarda tu espada, porque el que use la espada, a espada morirá. Tocó la oreja del siervo y lo sanó. Jesús fue llevado ante Pilatos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Yo soy rey, y he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Para mí es el poder, la fama, el dinero. Jesús no respondió, porque no lo entendería. Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Sin embargo, la gente gritaba contra Jesús. Soy inocente de esta sangre. Vosotros veréis. Era el día de la Pascua, y Pilatos se acostumbraba a liberar a un encarcelado. Había en prisión un bribón llamado Barrabás. ¿A quién queréis que dejen libertad? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¿Y qué hago con el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! 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 Pilatos mandó a azotar a Jesús. Y luego le pusieron un manto color escarlata y una corona de espinas. Le escupían, le golpeaban y abofeteaban, a la vez que se burlaban de él gritándole. ¡Salve al rey de los judíos! ¡Si eres hijo de Dios, baja de la cruz! ¡Baja de la cruz y puedes! ¡Salve al rey de los judíos! ¡Si eres hijo de Dios, baja de la cruz! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Nosotros nos merecemos esto por nuestros delitos, pero Él no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te lo sé. Un soldado empapó una esponja en vinagre y se le acercó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este hombre verdaderamente era el hijo de Dios. Otro soldado para cerciorarse que Jesús había muerto, le abrió el costado con una lanza y de la herida salió sangre y agua. Un hombre rico llamado José de Arimatea fue don de Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús y sepultarlo. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana perfumada y lo puso en un sepulcro nuevo que fue tapado por una inmensa y pesada roca. Por petición de los sacerdotes y los fariseos pusieron un guardia permanente en el sepulcro para evitar que los discípulos de Jesús roben el cadáver y digan después que había resucitado. En la mañana del domingo, María Magdalena y otras dos mujeres encontraron el sepulcro vacío y le avisaron a los discípulos Pedro y Juan. María Magdalena estaba llorando cuando escuchó una voz. María, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María, ¡Maestro! No me toques, porque todavía no he subido al Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Al día siguiente, dos discípulos iban caminando rumbo a Maús. ¿Por qué vais tan tristes? Por la muerte de Nazareno en la cruz. Pero, ¿acaso no habían dicho los profetas que el Cristo debía sufrir de esa manera antes de entrar a la gloria? Los discípulos invitaron al forastero a cenar con ellos, porque se hacía tarde. Ya en la cena, el forastero bendijo el pan y lo repartió. Los discípulos se dieron cuenta que era Jesús. La próxima vez que aparezca a Jesúsito, no me la pierdo. Al anochecer del primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, por temor a que los detuvieran. La paz sea con vosotros. Ellos se asustaron. ¿Eres tú, Señor? Soy yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Luego desapareció. Me la perdí otra vez. Tomás no estaba aquella noche. Y cuando se lo contaron, no creyó. Si no veo sus manos y toco su costado, no creo. Ocho días después, Jesús se les apareció nuevamente. Y esta vez, sí estaba Tomás. Acércate, Tomás. Mira mis manos y toca mi costado. Tomás se puso de rodillas frente a él y exclamó, ¡Señor mío! ¡Dios mío! Jesús se sentó y preguntó si tenían algo de comer. Ellos le trajeron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió en su presencia. ¡Jesucito! ¡Jesucito! ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarte? Perdona que me metas nuevamente con lo ocupado que debes estar. No hay nada para mí más importante que un niño. ¿Cómo hubiera querido ayudarte aquel viernes? Pero no me podía acercar a ti. Me daba miedo. Perdóname. No tengo que perdonarte nada. ¿Te acuerdas que Pedro también tuvo miedo y me negó tres veces en una sola noche? Sin embargo, sigo confiando en él y será la roca sobre la cual se edificará mi iglesia. Yo hubiera querido darte agua cuando te dieron vinagre. ¿Qué sentiste? El sabor amargo de llegar al último momento de mi existencia terrenal y no ver la obra concluida. ¿Tú los perdonas? Por supuesto. Yo no vine a juzgar y condenar, sino a perdonar y salvar. ¿Por qué no te reconocieron María Magdalena y tus discípulos? Porque tengo un nuevo rostro. ¿Y cuál es? Venid conmigo, hijos de mi padre. Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve frío me abrigaste. Cuando estuve en la cárcel o enfermo no te seguiste del arco. ¿Cuándo hice eso contigo, Señor? Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos a mí me lo hiciste. Yo estaba escondido en aquella persona. ¿Y dónde podríamos encontrarte? En cada corazón. En cada persona. ¿En todas? En todas. Hasta en los más pecadores. ¿Y qué hacer? Ser capaz de ver en cada uno de ellos a un hijo de Dios. Hay que liberar al pecador del pecado que lo esclaviza. ¿Eso es posible? Dentro de muy poquito lo será. ¡Jesucito! ¡Jesucito! Ha llegado el momento de mi partida a la casa del padre. No se pongan tristes. Porque es necesario que yo me vaya. Porque si no, no podrá venir el paráclito. El Espíritu de la verdad que los conducirá al padre y los hará libres. Esperen el cumplimiento de la promesa. Juan bautizó con agua, pero dentro de poco serán bautizados en el Espíritu Santo. Descenderá sobre ustedes la gracia que viene de lo alto y serán mis testigos en todos los confines de la tierra. Bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aconsejenles que hagan cuanto les he enseñado y díganles que yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Luego los bendijo y se fue elevando por el aire hacia el cielo hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Todos se quedaron mirando su partida y en eso se les aparecieron dos ángeles que les dijeron Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Diez días después estaban reunidos en oración los apóstoles con María cuando un viento impetuoso invadió toda la casa. Aparecieron como unas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno quedando todos llenos del Espíritu Santo. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. A partir de entonces salieron a predicar el Evangelio hasta nuestros días y iban por toda la tierra inclusive donde se hablaban otras lenguas. Su predicar movida por la fuerza del Espíritu Santo los llevó hasta Roma. Desde donde Pedro como Papa dirige a la iglesia.